Juan Carlos Mejía Giraldo, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes, Débora Arango. Gracias por estar en 360 Radio. Es un placer que nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido. Un saludo muy especial para todos los oyentes de este gran programa de 360 Radio Colombia. Esperamos que la información que entreguemos en esta nota sea de gran utilidad para toda la comunidad estudiantil, que esperan noticias muy positivas. Rector, no solo en Envigado, sino en el país, siempre va a ser importante hablar de la gratuidad en la educación. Esto como un incentivo para las personas que hacen parte de una sociedad con el fin de aportar no solo a sus vidas en cuanto al conocimiento, finanzas personales y vida en general, sino también en cuanto a la economía de un país, cuando ya se encuentren en la vida laboral aportando para la riqueza del país. ¿Cómo conceptúa usted acerca de esto, teniendo en cuenta que la Débora Arango ofrece gratuidad para las personas de estratos 1, 2 y 3? Sí, esto es una gran noticia. Después de conversaciones que hemos tenido con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Educación Nacional, hemos podido recibir por parte del Ministerio esta gran noticia para nuestros estudiantes, tanto los estudiantes antiguos como los estudiantes nuevos que aspiran a ingresar a nuestros programas técnicos, profesionales o tecnológicos. La gratuidad, matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en instituciones de educación superior públicas. Este ha sido un esfuerzo que nos han podido notificar en los días anteriores y nos dieron esta gran noticia para nosotros entregársela a toda la comunidad. Y es que vamos a poder ofrecer en este 2021-2 matrícula gratuita para nuestros estudiantes de estrato 1, 2 y 3, reitero, y que solamente tendrán que pagar, si son estudiantes nuevos, el valor del PIN, que tiene un valor cercano a los 79.901 pesos y igualmente los derechos complementarios que tienen un valor cercano a los 82.200 pesos. O sea que esto es una gran noticia esperada por toda nuestra comunidad, estudiantes que, reitero, Miguel, oscilan entre casi el 87% de comunidad que yo atiendo en estos estratos 1, 2 y 3, y que para ellos se vuelven una noticia muy esperada. Y reitero que esto va a ser para el 2021-2 y el 2022 en toda la vigencia que ya fue con el Ministerio de Educación Nacional informado a todas nuestras instituciones. Se vuelve política pública, es un programa de gobierno y es un programa que ya el Ministerio de Educación Nacional lo estaría garantizando para todos nuestros estudiantes. Así es, Rector. Ahora, ¿cómo ha sido la respuesta de los estudiantes? ¿Ha notado el interés que se espera? Sí, ellos han tenido mucha expectativa. Sabemos que inclusive en la institución no fue ajena a que los estudiantes realizaran unas asambleas estudiantiles con el ánimo de poder ellos estar acompañando las marchas que se estaban dando buscando estos beneficios. Y es así como, de alguna forma, cuando los estudiantes se han acercado y les hemos entregado esta gran noticia, pues a veces lo dudan. A veces nos dicen, Rector, si es cierto que nos van a dar gratuidad en la educación. Ya les hemos informado que inclusive esto ya nos lo notificó el Gobierno Nacional, nos lo notificó el Ministerio de Educación Nacional y que son 63 instituciones de educación superior públicas a lo largo del país que cuentan con gratuidad en el valor de la matrícula. Y reitero, Miguel, para el segundo semestre de 2021 y el beneficio se ampliará para el año 2022. Así es, Rector. Esto solo aplica a estudiantes o aspirantes que no tengan actualmente ningún tipo de convenio con otros municipios o entidades. ¿Es así? Totalmente. Es importante que el mismo ministerio ha venido recalcando que los estudiantes que se encuentran en otros programas que el Gobierno les viene ofreciendo, llámese en Generación E, Jóvenes en Acción, el mismo municipio que entrega programas en el programa que se llama Super E. Esto, de alguna forma, pues los estudiantes seguirán en estos programas y quienes no estén beneficiados por ninguno de los programas que el ministerio tiene para darles gratuidad a algunos estudiantes, pues se puedan beneficiar a los estratos 1, 2 y 3, Rector o Miguel, y que puedan ellos estar en la gratuidad como siempre lo han venido esperando. Doctor Mejía, y en este sentido que venimos hablando, ¿cuál es el resultado que espera en el corto o mediano plazo concretamente? Lo más importante para nosotros es que nuestros estudiantes crean en la educación gratuita. Esto lo hemos venido trabajando, yo pertenezco a la red PTU, somos 30 instituciones de educación superior que no tenemos el carácter de universidad. Aquí están en las 30, en la red PTU están 30 instituciones que ofrecemos programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Y también están programas universitarios. Y te lo digo, Miguel, que esto ha sido una situación que los estudiantes han venido apoyando, lo han venido construyendo con la compañía de nuestros directivos, con nuestros decanos, lo han venido realizando para poder hoy alcanzar, como lo acabas de expresar, en un corto plazo que son para el 2021-2022, pero que si se vuelve política pública, pues lo dice la Constitución. Que la educación sea gratuita y que esto lo podamos entregar directamente para que nuestros estudiantes, que reitero, estamos hablando de un 87% de estudiantes que yo atiendo en estrato 1, 2 y 3, y que son muy vulnerables, puedan tener este beneficio, Miguel. Rector, y ahora en otros temas, ¿en qué va lo del proyecto de la redefinición de la institución? Bueno, es un proyecto que lo hemos venido trabajando con una expectativa que los estudiantes lo han venido esperando, ya se les ha informado en la rendición de cuentas que hicimos nosotros en el mes de marzo, les informamos a los estudiantes que solamente está en la plataforma para generar directamente casi que el concepto favorable. Nos requirieron, nos hicieron un requerimiento que ya se contestó, se envió la información que el Ministerio nos requirió, y yo espero que esta gran noticia se la podamos nosotros entregar a nuestros estudiantes, no más allá de un mes. En un mes nosotros les estaríamos entregando lo que vienen esperando nuestros estudiantes, que ya egresaron y que quieren que la Débora les entregue el ciclo profesional, porque esto, reitero, la redefinición quiere y le está apuntando al ciclo profesional nuestros programas, sea pues lo que efectivamente la Débora les pueda entregar más o menos esa gran noticia en un mes, Miguel, para que ellos puedan acceder y puedan matricularse directamente en esta gran oportunidad que tienen y culmina sus estudios. Así es, Rector. Entonces, ¿puede decir que en el corto plazo ya pueden ustedes ofrecer el ciclo profesional? Sí, estamos prácticamente, Miguel, esperando el concepto favorable del Ministerio y ya podríamos nosotros entregarle esta gran noticia a nuestra comunidad, una gran noticia que, reitero, la esperan ellos con mucha expectativa y que de alguna manera, pues, esperamos muy pronto poder empezar a que nuestros estudiantes la puedan disfrutar. Rector, dos últimas cuestiones. ¿Se preparan para las clases totalmente presenciales? ¿Qué puede decirnos acerca de esto? Bueno, también hay algo que lo han solicitado los mismos estudiantes y ellos hablan... Nosotros fuimos la primera institución que arrancamos con la alternancia. La alternancia en los laboratorios, en los estudios especializados, hemos ofrecido a que nuestros estudiantes regresen a las aulas de una manera segura, no dejando de lado, pues, que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Y es así como ya nuestros estudiantes culminan este semestre que ha sido atípico, el 2021-1, y que de alguna forma el 19 de junio estaríamos terminando este semestre 2021-1. Así que nuestros estudiantes están aportando. Ellos nos han dicho, rectores, que sin clases presenciales es imposible nosotros aprender todo lo que enseña la Débora en los 15 programas que hoy ofertamos. Nosotros ofertamos, Miguel, 15 programas, y todos nuestros programas tienen que ver con todo el componente artístico. Así que nuestros estudiantes, cuando les hemos entregado directamente todas las opciones de poder venir a los estudios especializados, lo han recibido de buena forma. Y es así como ellos ahora, pues, que culminan el semestre, el próximo 19 de junio, pueden darse completamente con todo lo que ya la Débora les ha brindado en este proceso tan complejo que ha sido directamente poderles ofrecer la alternancia con un alto porcentaje de presencialidad. Es decir que para este segundo semestre que viene, a partir de julio, agosto, ¿seguirá en alternancia o será totalmente presencial? Yo diría que en un alto porcentaje, Miguel, estaríamos hablando de una presencialidad y que si las condiciones no empeoran, si las condiciones siguen lo que hoy el mismo gobierno le está entregando, que ya haya una normalidad plena. Yo considero, Miguel, que las condiciones están dadas para que la presencialidad retorne nuevamente a que nuestra comunidad académica llegue nuevamente a que todos estos espacios que están hechos y construidos para ellos, lo puedan ellos estar conviviendo y realizando esa presencialidad con todos nuestros decanos y nuestros docentes que los están esperando. Rector, ¿un mensaje final para nuestros oyentes y lectores? Bueno, decirles que la Débora le sigue apostando, le sigue apostando a muchos proyectos que se han entregado para beneficio en nuestra comunidad. Hay un proyecto muy importante, Miguel, y que no puedo dejarlo pasar, y es la nueva sede. La nueva sede que va a estar habitada para nuestros estudiantes en el año 2022, de acuerdo a lo que he podido entrar a dialogar con la Secretaría de Obras Públicas y que se está haciendo ya la contratación de esa segunda etapa. Son 9.154 metros cuadrados, Miguel, que están totalmente construidos para el beneficio de todos nuestros estudiantes. Y ellos lo tienen como parte de lo que la Débora les ha podido entrar a ofrecer y es muy pronto poder estar habitando estos 9.154 metros dedicados únicamente para el arte, para el arte de todos los envigadaños, para el arte de todo el área metropolitana y fuera de ella que también atendemos comunidad de fuera de Antioquia. Juan Carlos Mejía Giraldo, rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Muchísimas gracias por estar en 360, para nosotros es muy importante y un privilegio. Gracias Miguel por darme este espacio para que nuestra comunidad se entere, se entere de estas buenas noticias.